Las ideas de Freud han tenido un impacto duradero en la cultura occidental y han permeado campos como la literatura, el arte, el cine y la filosofía. Su enfoque sobre el inconsciente y la psique ha influido en muchas áreas del pensamiento contemporáneo. Aunque Freud también ha enfrentado críticas y desafíos a lo largo del tiempo, sus contribuciones al campo de la psicología y la comprensión de la mente humana siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Freud, el fundador del psicoanálisis, dejó muchas citas y frases que reflejan sus ideas y perspectivas sobre la mente humana, la psicología y la vida en general. Aquí tienes algunas de las frases más conocidas de Freud. 1. La interpretación de los sueños es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente en nuestra vida mental. 2. Las neurosis son el resultado de conflictos entre diferentes partes de la personalidad. 3. Donde reina el amor, sobran las leyes. 4. El yo es en última instancia el amo en su propia casa. 5. Nadie que, como yo, ame la ciencia y la investigación, podría soportar ser un médico de familia. 6. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen por encima del agua. 7. Las palabras son sustitutos del afecto. 8. La religión es una ilusión y deriva su fuerza de la miseria humana. 9. La sexualidad es la raíz de nuestras vidas y la fuente de nuestra energía vital. 10. No somos dueños de nuestras emociones, como tampoco somos dueños del tiempo. 11. Uno está destinado a volverse neurótico si no puede tolerar la frustración y la decepción. 12. La psicología es la ciencia de la vida interior. 13. Los sueños son la vía real hacia el conocimiento de las actividades del inconsciente. 14. La felicidad es un problema individual. Aquellos que tienen la capacidad de ser felices pueden permanecer felices a pesar de las mayores adversidades. 15. La mente es como un teatro donde se desarrolla un perpetuo espectáculo. Estas frases capturan algunas de las ideas y conceptos fundamentales de Freud y su enfoque psicoanalítico. Sus teorías y su trabajo han tenido un impacto duradero en la psicología y la comprensión de la mente humana.